Los criminales cada día se reinventan para sacar cocaína del país, sobre todo el ELN y las disidencias de las FARC, que según la policía, de 350 toneladas incautadas de cocaína, la mitad serían de estas organizaciones criminales. La más reciente incautación la realizó la policía del Clan del Golfo, donde según las autoridades estaban camuflando la droga en carbón. Se trata de 2.5 toneladas incautadas en el puerto de Barranquilla. El director de la policía, el general William Salamanca. Hacia Europa, hacia el país de Bélgica, de acuerdo a los reportes de la inteligencia policial. Pretendía el Clan del Golfo sacar este cargamento de carbón coque utilizando una mezcla dentro de este elemento natural. Para detectar la droga que tenía como destino Bélgica, España y Francia, fue necesario recurrir a equipos tecnológicos para reconocer a través de imágenes de calor la alteración del carbón. ¡Suscríbete al canal!